San Benito Hava Nuestro santo protector Hoy venimos a darte gracias Por tu inmensa intercesión San Benito Hava Nos alejas de la tentación Combates la presencia del mal Y nos proteges en la persecución Una medalla de fe Que llevamos con devoción Y un crucifijo que nos recuerda Que Jesús es nuestra salvación Una medalla de fe Que llevamos con devoción Y un crucifijo que nos recuerda Que Jesús es nuestra salvación San Benito Hava Maestro de vida espiritual Inquebrantable en la esperanza Invencible en la fe San Benito Hava Lleno del amor de Dios Eres modelo de humildad De pureza y de caridad De pureza y de caridad Una medalla de fe Que llevamos con devoción Y un crucifijo que nos recuerda Que Jesús es nuestra salvación Que Jesús es nuestra salvación San Benito Hava 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 Gracias por ver el video.